Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-, no Pero, ¿que sentido tiene esto?! ¿Donde va a ir a parar esta historia?! ¡Es que no lo entiendo! Pues sí, güey, no mames que no ves Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Muy triste, pero me vale madre Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe Eso no va a durar Trae la cámara, Jake No puedo, estoy paralizado de tanta lindura Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió No te metas en lo que no te importa Ya dense un beso desquiciado Al fin se dio cuenta Ay, qué romántico Cómo se nota que Chris ama Jill Hechos el uno para el otro A mí me da igual Esto es maravilloso Pero espérate, espérate Vas a flipar Ese Samuel es bien mañosote A mí se me hace que es puro pretexto Para que se liga la carlita Esto es un poco raro, ¿no? A ver, es un poco raro De lobo ya le andan bajando a la vieja al Brian Goosegri Pobrecito ha de estar sufriendo el Brian Goosegri Hiciste lo correcto, Bob Mucho tiempo más tarde A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estás haciendo bullying, eh, güey? Bájale, güey Me están haciendo bullying Raza ¿Eh? Así, así los tiene Dos huevos así de grandes que tiene Soy fan de este hombre Aquí Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Es hermosa Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo Lígatela, güey, lígatela ¿Por qué me ves así, güey? ¿Por qué me ves así, güey? Yo la veo y digo Qué rica chuleta ¿Tú no dices? No, señor ¿Y por qué no dices? ¿No te gustan las chuletas? Más tarde ¿Onii-san? ¿Ka? Mi reina Mi esposa Mi amor ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡Respétamela, jeje! ¡Respétamela! ¿Ainta, ¿inca y hainno? Asoco, zuto, danci-memba a fuyas Tagateta no a siste,けど Múri ni kimaten, daro Ay, pero qué jodos Eh, muy interesante tu oferta, de verdad Es una respuesta válida, la verdad ¿Qué es lo que me gusta? Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto ¿Sí? Si, espera, ¿qué? La llevare a casa con mamá Sasaki-san coso Otona-posa-to-jun-pap-sa-o-can-e-so naete-i-ru-to-o-mo-i-mas-yo Ah, ¿sona? Sarajou-san va Hume-su-gi-desu Soy todo un galán ¡Es bellísima! ¡Perfecto! Una pregunta, Fede Lobo ¿Volveremos a ver a Eva? Sería una lástima que ya no veamos A una chuleta de esa calidad De ese corte, ¿no? ¡Vamos de adelante, señor! Bueno, voy a esperar aquí sentado A que salga otra vez A que salga otra vez A que salga otra vez